De vender dulces y cigarros, Oxxo pasó a ser el rey del retail en todo México. Son las tiendas de conveniencia más populares de México. No cruzas tres manzanas cuando te encuentras con una de estas tienditas rojas en cada esquina. ¿Quién es el dueño de Oxxo? ¿Desde cuándo existen estas tiendas? ¿Por qué inundaron todo el territorio mexicano? Oxxo son esas tiendas que nos hacen la vida más fácil sin necesidad de visitar el supermercado, porque siempre hay uno a nuestro alcance. Pero en todo este tiempo que llevas comprando en estas tiendas, te has preguntado su origen, historia y alguna que otra curiosidad. La historia de las famosas tiendas Oxxo comienza de la siguiente manera. Es el año de 1977, en el estado de Monterrey, México. Cuando se fundó la compañía con el fin de promover la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. De hecho, en ese entonces, solo se vendían cervezas, botanas y cigarros. Su fundador fue un genio. Su nombre, Eugenio Garza Lagüera. Un empresario y filántropo mexicano, que perteneció a la familia Regiomontana Garza Sala. Que de acuerdo con la revista Forbes, son el equivalente mexicano de los Rockefeller, cuya fortuna proviene de empresas fundadas por su abuelo. Entre ellas, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Actualmente, el corporativo de dichas empresas es Coca-Cola Fenza. Adicionalmente, Eugenio fue presidente vitalicio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Los empresarios vieron la posibilidad de expandir la marca. Y durante los años 80, se extendieron a varios estados de la República Mexicana, como Chihuahua, Nuevo Laredo y Hermosillo. Y poco a poco, la cadena comenzó a tomar fuerza y fama. Según la página oficial de Oxxo, esta tienda de conveniencia ocupa el 73% de tiendas de esta clase y es la tercera marca más valiosa de México. De hecho, Oxxo y Walmart mantienen una disputa muy cercana al compartir el mayor número de todas las ventas retail o ventas al detalle en todo México. Y no solo eso, ya que actualmente, su diversificación abarca algunos países de Latinoamérica. Entre los años 1980 y 1989, con la intención de generar una contribución social para permitir que mucha gente pudiera desarrollar una carrera comercial y que sus hijos también la pudieran realizar, se crea en 1982 el modelo de los comisionistas mercantiles y se comienza a concesionar las tiendas a un equipo de trabajo encabezado por un jefe de familia y los miembros de esta. En el año 1994, Oxxo se consolidó como una unidad de negocio independiente de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y se definió la estrategia de expansión para acelerar el crecimiento de la empresa. En ese mismo año, Oxxo se convierte en una empresa independiente dentro del grupo de empresas Defensa. En 1995, se abrieron las primeras estaciones de servicio Oxxo Gas. Se implementaron dos estaciones en el estado de Nuevo León, con la idea de cambiar la manera de vender el combustible en el país, mediante un servicio de calidad y confianza basado en valores que ponen como prioridad el talento y el bienestar de los colaboradores y la satisfacción de los clientes. Un dato interesante es que la empresa ha implementado estrategias en beneficio de una cultura inclusiva y equitativa. De sus más de 7.000 colaboradores, de los cuales cerca del 25% son mujeres, de igual forma, laboran personas con algún tipo de discapacidad o de la tercera edad, lo que fortalece la misión de contribuir al desarrollo de los sectores más vulnerables de la población. Actualmente cuenta con más de 550 estaciones Oxxo Gas, distribuidas en 17 estados de la República Mexicana. En febrero de 1999, se inauguró la tienda Oxxo número 1000. Ese mismo año, se abrieron 270 tiendas en toda la República Mexicana. Como dato interesante, se estima que al menos en México cada 6 horas se apertura una nueva tienda. En 2001 se introdujo el servicio de recarga de tiempo aire en las tiendas Oxxo, lo que contribuyó a la facilidad de las personas para obtener ese beneficio. Tal vez para muchos parece un robo de parte de la cadena, pero desde 2002, a través de su programa de redondeo clientes Oxxo, ha logrado apoyar a más de 2.900 instituciones locales sin fines de lucro. En 2005, nace Andati, el primer café de altura vendido en tiendas de conveniencia. Este delicioso café es de origen 100% mexicano, proveniente de una selecta mezcla de granos arábica de las mejores zonas cafeteras tales como Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Se dice que este café es cultivado en condiciones específicas de altitud, temperatura y humedad, que dan al grano características únicas de cada región. Es tostado cuidadosamente en lotes pequeños, para garantizar su calidad y frescura, hasta llegar al grado de tipo francés, en el cual se obtiene un café muy oscuro y brillante de aroma intenso. De esta forma, con el café que comercializa en sus tiendas contribuye a mantener la economía del mercado mexicano, sin la penosa necesidad de exportar granos de café de otros países. Desde 2011, ha contribuido a la transformación positiva de las comunidades, a través de la inversión social de más de 105 millones de pesos al año, especialmente en tres líneas de acción, las cuales son la rehabilitación de espacios públicos, medio ambiente y fomento al deporte. Desde 2012, prepara y habilita la infraestructura de sus instalaciones para aprovechar fuentes de energía renovable. Desde 2014, sus uniformes se elaboran con telas que contienen 50% plástico tipo PET, lo que ha significado más de 29 toneladas de PET reciclado al año. Además, sus uniformes obsoletos o dañados se envían a reciclar. En 2017, tiendas OXXO ahorraron cerca de 23.8% de consumo de energía, respecto al consumo que tenían en 2009, gracias al Programa Integral de Eficiencia Energética. También en ese mismo año, OXXO fue considerada la marca más valiosa de retail por la Interbank. Actualmente, las tiendas OXXO son propiedad de la empresa Coca-Cola Fenza, embotelladora de Coca-Cola. Es una empresa externa a la marca refresquera, pero ligada con el comercio amenudero, de la que la familia fundadora es accionista. OXXO es una de las distribuidoras de productos de Coca-Cola por excelencia. Ahora disponible no por franquicias, sino por contrato de comisión mercantil, y otro por contrato de empleados directos. Es una forma de asegurar la calidad de servicio. OXXO busca experiencia para otorgarte un contrato. La mayoría de los que administran una tienda de OXXO son comerciantes que hayan demostrado tener experiencia en tiendas. Déjanos saber de qué país nos ves y coméntanos qué tiendas existen en tu ciudad. Como dato curioso, ¿sabías que en promedio cada día se abren tres tiendas OXXO nuevas? ¿Te has preguntado cuál es el significado o el origen de la palabra OXXO? OXXO es un palíndromo, es decir, una palabra que se lee de igual forma de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. El logotipo original hace referencia a un dibujo en que las letras O aluden a las llantas de un carrito de supermercado, y las letras X al cuerpo de este. Una leyenda urbana se refiere a que la palabra OXXO se refiere al logotipo de porcentaje, para referirse al descuento o ahorro en los productos. Sin embargo, hay quienes afirman que se utilizaba para aseverar que se vendían bebidas con porcentaje de alcohol. Muchos mitos urbanos han surgido con estas tiendas, pues ha pasado de todo, desde la segunda caja que casi nunca opera, según la opinión de millones de mexicanos, y no entienden por qué la segunda caja es muy raro que opere. Además de supuestamente existir muchos OXXOs embrujados, ya que estas tiendas son 24 horas, han surgido infinidad de leyendas urbanas alrededor de esta tiendita roja. Cuéntanos qué otros mitos y leyendas urbanas conoces de un OXXO, déjalo en los comentarios. Desde la apertura de su primera tienda, en 1978, ha tenido un crecimiento vertiginoso, que le llevó a ser la cadena de tiendas de conveniencia más grande del país, y de América, con poco más de 11,850 unidades en operación, tiendas en más de 350 ciudades, y al menos 10 centros de distribución, ubicados en Chihuahua, Jalisco, León, Mérida, Mexicali, Ciudad de México, Monterrey, Obregón, Puebla, y Reynosa. Detrás de este dominio, hay una estrategia finamente ejecutada por su controlador, la Regiomontana Fensa, que también es propietaria de Coca-Cola Fensa, y Accionista de Heineken. Ahora veamos de forma resumida en 6 puntos, ¿cuál es la fórmula de su éxito? 6. Desarrollo de productos preparados. El desempeño de Oxxo también refleja el crecimiento en los alimentos preparados con las marcas Andate, Delixia, así como de las botanas Bit, incluyendo el lanzamiento de Oh Sabor, y de las tarjetas de débito saldazo, vinculados a las cuentas de ahorro de Banamex. 5. Servicios adicionales. Siendo corresponsal bancario, en Oxxo es posible hacer pagos a tarjetas de crédito, pagar servicios, y hacer recargas telefónicas. Eso hace que se incremente el número de transacciones en las tiendas. 4. Logística. Con 16 centros de distribución en México, Oxxo tiene la posibilidad de brindar a los proveedores con capacidad logística limitada la posibilidad de entregar el producto en sus centros de distribución, y la cadena los lleva a sus tiendas. Esto le permite tener una amplia variedad de productos. 3. Renta. No compra. La mayoría de sus ubicaciones son rentadas. En lugar de invertir en locales propios, Oxxo prefiere destinar el dinero en rentar un mayor número de ubicaciones. Así comienza a generar flujos sin una inversión tan elevada. 2. Tiene una división inmobiliaria. Oxxo Inmuebles. Es una división inmobiliaria del grupo, que se encarga de identificar las ubicaciones ideales, y así definir su estrategia de expansión, según la densidad poblacional de cada zona. Y el punto más importante. 1. Oxxo. No es franquicia. Como ya lo habíamos mencionado, la mayor parte de sus tiendas son operadas bajo un contrato de comisión, y algunas otras con empleados directos. Con el propósito de tener control absoluto sobre los productos y servicios, por lo mismo, no es posible comprar una tienda Oxxo, pero sí manejarla como líder de tienda, coordinador, y asociado de ventas. maneja físicamente la mercancía para que esté en óptimas condiciones, y eventualmente opere la caja registradora. En la actualidad, Oxxo busca ser tu mejor opción para llevar a cabo compras básicas, ya que al final del día, es un mini super que se surte de buenos productos. También quiere ser tu aliado para llevar a cabo operaciones bancarias, enviar dinero con toda la confianza, y tu cafetería favorita. Definitivamente, Oxxo se ha convertido en una de las tiendas favoritas de los mexicanos, y sin duda alguna, al día de hoy no podríamos vivir sin ellas, o tú sí, ya que hacen de las compras una actividad fácil y sencilla. Sin duda su frase lo dice todo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Y tú, ¿qué sueles comprar en tu Oxxo más cercano? Déjanos tu opinión acerca de estas tiendas. ¡Suscríbete al canal!